¡Ahora sí! Llegó el carnaval, llegó el carnaval Vamos a bailar, vamos a gozar Llegó el carnaval, llegó el carnaval Vamos a mojar, vamos a jugar con los abrazos Ya llegó el carnaval, al diablo el año nuevo Si este año me va mal, les juro mejor de su bebo Disfruta del carnaval, pero con mucho cuidado No se ha de tanto fin, se te muera el gusano Dios mío, ¿qué voy a hacer? Termine con mi chabela, yo no sé por qué Pero el tiempo voy a volver como bailar Si se baila, si se goza, se disfruta y cantar Con sabrosos bailaremos hasta el amanecer ¡Este es el líder! ¡Sa, sa, sa! ¡Tan pronto! ¡Toma, toma! ¡Ja, ja, ja, ja! Lughe de Corioco Las concifras de nuestros carnavales La orquesta de los reyes del auto Rende homenaje a nuestro querido Ecuador Junto a sus amigos Y directamente desde Giron Girones, Girones, Juanita, te escucho, oiga Venga, venga, bailito, te canta Alaca, canta, Juanita, venga, venga, venga De la vueltita, pero de la vueltita, zapate Me voy de mi Ecuador, sin destino yo me voy Sin destino yo me voy, a España, Nueva York Me voy de mi Ecuador, sin destino yo me voy Sin destino yo me voy, a España, Nueva York Sin curisca, sin curisca, se baila Ahora das la vueltita, carajo Eso, como baila Que chico, como suena, se ha corrido un carajo Con Josecitos, nene, saca Se ha sabido, me no es tiraje, se ha parado Y directamente desde la tierra de la canela y la guayusa Venga, Girones, Girones, venga Alaca, la chinita, ha sido Cante, cante, Girones, Girones, cante Llega entonces de Ecuador hasta Estados Unidos Hasta Estados Unidos, solo por el carnaval Llegando desde Ecuador hasta Estados Unidos Hasta Estados Unidos, solo por el carnaval Y ha llegado a Nueva York, carajo Y ha llegado Venga, pechanos un pulmito Aquí no se juega con agua, carajo Se juega solo con nieve Dejando a mi linda guambra Solita y abandonada Solita y abandonada Solo por el carnaval Y aquí ha venido Dejando a la guambra Vamos a ver Aquí por acá Yo sé guambita Más alaca Venga, venga Bailemos Rico, rico De la vueltita, Gironesito De la vueltita Y directamente desde Giron Venga, Gironesita Venga, venga Venga A la cancha, la chinita, ha sido Oiga Luis, Luis, Luis Luis Ah, le han echado un polvo Ahora que yo estoy aquí No he sabido botar agua No he sabido botar agua Celebrando el carnaval Ahora que yo estoy aquí No he sabido botar agua No he sabido botar agua Celebrando el carnaval Que no han sabido botar agua Carajo Ahí se ve que no sabe hacer buen papajo Espera nomás Rico, como toca las conas Hay que ser gordito Y presentando directamente Desde la falla Que a principal carajo Venga, venga Donde se come El rico bote choclo Solamente a puro huevo Y un poquito de harina Y un poquito de harina Ahora en este carnaval Luis, que rico Oiga, mira, mira Cómo que mira Mira Atención Ecuador entero Que se llenen los diablitos Y su carnavalito traicionero ¡Achachay! Vamos disfrutando el carnavalito Vamos disfrutando el carnavalito Primero bailando, después un polvito Primero bailando, después un traguito Con las lindas guampas nos vamos juntando Bailando y tomando, nos vamos mojando Y a la mañanita, toditos se han ido Con una guambrita, he estado dormido Vamos disfrutando el carnavalito Lee, 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 le, 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 le Vamos disfrutando del carnavalito Lee, 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 le, le ¡Pachasar! ¡Pachasar! ¡Vaya! ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva! Así se goza el carnaval, con tu orquesta ¡Con tu orquesta, Miguel! ¡Que bajar! ¡Bailando así! ¡Bailando así! ¡Chico! ¡A disfrutar con los orquesta! ¡Tráigame el agua! ¡Tráigame la espuma! ¡Ahorita la baño! ¡Ahorita la baño! ¡Ahorita la baño! ¡Ahorita la baño! ¡Eso, así! ¡Un poquito de aquí nomás! ¡Un traguito, un traguito! ¡Canelazo, darazo! ¡Oye! ¡Dame la vueltita! ¡Dame la vueltita! ¡Dame la vueltita! ¡Dame la vueltita! ¡Sí, sí! ¡Un traguito tropical! ¡Que bajar! ¡Estarás mojando! ¡Muchas fumas, flores, frutas en mi carnaval! ¡Muchas fumas, flores, frutas en mi carnaval! Los desfiles y el traguito en el carnaval Los desfiles y el traguito en el carnaval Salta, 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 salta en carnaval Salta, 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 salta en carnaval Vamos bailando todos juntos, con la orquesta ¡Una carta migal! ¡Qué bacán! Baile, compadre, baile, compadre Así se disfrutan las fiestas de carnaval en Ecuador Mi guambrita brinque y salta en el carnaval Mi guambrita brinque y salta en el carnaval Canelazo y coico, papas en el carnaval Canelazo y coico, papas en el carnaval Canelazo y carnaval en todo el mundo se levanta ¡Qué bonito es carnaval! ¡Levante, levante el anaco! Más conociendo la voz, más conociendo la voz Nequían suspirando, canta, nequían suspirando, canta ¡Qué bonito es carnaval! ¡Se prendió la fiesta, compadre! ¡Nos vamos de carnaval! ¡Aquí está Falco y Junior! ¡La historia musical! ¡Así, coadre, así! Canelazo y coico, papas en el carnaval Todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta ¡Qué bonito es carnaval! ¡Levante, levante el anaco! Más conociendo la voz, más conociendo la voz Nequían suspirando, canta, nequían suspirando, canta ¡Qué bonito es carnaval! Carnaval, carnaval, fiesta ¡Fiesta, rumba! Si el pecho de Cristo fuera se vieran los corazones ¡Se vieran los corazones! ¡Qué bonito es carnaval! ¡Levita el carnaval! ¡Levita! Y eran falsas caricias Y eran falsas caricias Y se ocultarán traiciones Y se ocultarán traiciones ¡Qué bonito es carnaval! La grande del Ecuador Falcon y Junior ¡La orquesta! La historia musical Hablamos del carnaval Todo el mundo se levanta Todo el mundo se levanta ¡Qué bonito es carnaval! ¡Para que gocen los friostes! Luis, Luis Música ecuatoriana Para ustedes, muchachos A posar y a bailar Dicen ¡Así maestro! Llegó el carnaval Con Máximo Escarillas y Dominic Music Academia Records Y Fantasma Records Juntos Para hacer bailar al Ecuador En la santa Porque se olvida Solo en la cúpula Mena tú tú me encuentras ¡Vaya, marita! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Huya, huya! ¡Huya! 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 Con mis guambras nos echaremos Con mis guambras nos echaremos Una agüita y un polvito Una agüita y un polvito Lindo el carnaval Lindo el carnaval Esta fiesta se está a lo máximo Con mis amigos hoy tomaremos Con mis amigos hoy tomaremos Un traguito y una chichita Un traguito y una chichita Lindo el carnaval Y seguimos bailando Con doña Fulgencia Y mamá Chocha Y qué chocha En este carnaval ¡Dios, pues! ¡Qué chocha! ¡Bailemos! Pero veanle cómo se mueve Miguelito con Marco Y Cristian Con mi pan a los Miguelitos Y con mi pana Marquitos Un cuicito nos comeremos Un cuicito nos comeremos Lindo el carnaval ¿Quién es loco? Si invitamos, llévanos hasta las seis Yo tengo permiso Yo sé chochita Yo también vamos de largo Entonces En la noche y a su malitos Con don Cristian al destaño Les invitamos a bailar Les invitamos a bailar Lindo el carnaval Moja, moja mi cumbia mera Hay que mojarla hasta la más fea ¡Ey, ey, ey! Con las guambras nos quedaremos Con las guambras nos quedaremos Bailando el carnavalito Bailando el carnavalito Lindo el carnaval Luis, Luis Un saludo grande Amigo avendaño Y los besos de mamachocha Y doña Fulgencia ¡Mua, mua! ¡Mua, mua, mua! Hay son besos mojados ¡Mua, mua! Mojarále al señor tejedor Solo el carnaval se moja él ¡Ya se acaba! Luis, 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 Luis